Cuentos y música. Los secos del cielo. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Un programa presentado por Vetriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Matinero Para estas alturas del año Pero bueno, seis programas ya son unos cuantos Además venimos de un viaje inolvidable por América Madre mía, qué maravilla Ha sido maravilloso Ha sido increíble Yo acabo un poco marea del transatlántico Me parece que no se mueve, pero cuando yo las... Pero bueno, llegamos a Tierra de Fuego Llegamos a esta Tierra de Fuego Impresionante ¿Y en este programa qué? Como Magallanes ¿Quién es ese? Pues uno Uno que hizo algo, ¿no? Hizo algo Ya te digo, Magallanes Oye, Miguel Ángel, mira Este guión que nos han escrito los guionistas es una basura Yo creo que lo mejor es que lo tiremos Y hagamos borrón y cuenta nueva Digamos lo que nos da la gana Bueno, pues mira, tengo aquí una papelera Pues venga, dale Porque además, imagínate, fíjate, es un tomo Aquí había por lo menos 50 hojas Pues para cinco horas de programa Luego nos dicen que son largos los programas Culpa de los guionistas Exacto Bueno, no les vamos a despedir Porque nosotros no somos de esa gente que despide No, nosotros acogemos a todos Pero hablaremos con ellos muy seriamente Eso sí Que por favor hagan unos guiones un poquito más dinámicos Los más monos Pues ahora, a partir de ahora Lo que digamos Será cuenta nuestra Igual nos echan a nosotros Exactamente Y nos dicen, fuera Bueno, en fin, venga, va Tíralo Y que, venga, ya, fuera A la basura 50 papeles a la basura Madre mía Increíble A la papelera Ya verás como se entera la secretaria Que hemos tirado 50 fotocopias a basura Madre mía, es verdad, eh Qué pena Bueno, de todas maneras Mira, no nos vamos a tirar Nos vamos a encuadernar Y nos vamos a A usar A usar y a recordar como que era Nuestro último guion Escrito El programa Y que, de qué vamos Porque ahora, claro Tenemos un problema Nosotros normalmente nos presentamos Como debe ser A nuestra querida y sabia audiencia Pues hoy no nos presentamos Bueno, pues como no nos vamos a presentar Porque no tenemos guion No sabemos quiénes somos Sí, hombre, ¿cómo nos vamos a saber quiénes somos? ¿Tú quién eres? Yo soy, atención A ver Ojo al dato Que diría que él Soy la mejor voz de la radiodifusión No, no, no La mejor voz femenina Si tuviera el guion no me hubiera equivocado, eh Soy la mejor voz de la radio De mejor voz femenina De la radiodifusión española Mundial y galáctica Por este orden Como están comprobando Me llamo Miguel Ángel Pasto Arenal Y soy de cabezuela Segovia ¿Y usted? ¿Tienes hijos? Tengo, sí Tengo dos hijos Soy padre Soy padre Muy bien De dos hijos maravillosos Y tengo aquí a mi lado A la mejor voz Ahora sí La mejor voz de la radiodifusión española Mundial y galáctica Por este orden ¿Quién es usted? Yo soy Beatriz Alonso Macho Bill Baina Bill Baina Ni más ni menos Y no puedo decir más Porque es esto lo que soy Sí, pero Pero usted Yo soy padre Pero usted Yo soy madre Claro De dos hijos maravillosos Ah, sí, sí Yo los conozco Además Y a los tuyos también Ya los Y además Son mellizos, ¿no? Son mellizos Eso es un plus Y además tenemos con nosotros Al técnico Al anfán terrible De las nuevas Y de las viejas Tecnologías Jesús La Torrealiaga Que es de Fitero Navarra Y tiene padre Y tiene padre Y madre Y hijas Él tiene hijas Tiene tres hijas Tres hijas Y dos de ellas son gemelas Fíjate Bueno Y dirá nuestra audiencia ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Si somos padres, madres O qué Pues porque aunque no tenemos guión Aunque no tenemos guión Tenemos programa Pues resulta que hemos decidido Que vamos a presentar A cierta parte de la comunidad educativa Sí, porque hubo una A petición de un oyente Un fiel oyente Que está en todo Está en todo Dijo Está muy bien Y por qué no invitáis a Vamos a decir a quién Después de la historia De la breve pero intensa historia del podcast No habían pasado Las figuras más importantes Las que nos crean Las que nos dan la vida A los seres humanos Hombre, que es que sin ellos Sería imposible No estaríamos aquí Entonces, ¿qué? Vamos a dedicarles Eso que Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva eran unos padres Eran unos Para... En la religión católica Parece que eran los primeros padres Pues ahora vamos a por... En otras religiones En otras religiones a lo mejor no Pero en la religión católica sí Pues vamos a por los nuestros Vamos a por los nuestros Pero no los nuestros tuyos y míos Sino los del centro A los del centro Vamos a conocer A dos madres A dos madres Representantes de Lampa Que ya era hora Que escucháramos la voz De los padres y de las madres En este caso de las madres Son dos madres Pues de dos madres Ha caído así de casualidad ¿No es así? Pero antes de empezar a hablar con ellas Vamos a escuchar un poquito de música Y antes de escuchar música Que sí que es fundamental En nuestro programa Cuentos y música Los ecos del CIM También decimos que finalizaremos Este programa Que es formato nuevo Atención A ver cómo sale Vamos a terminar con Que lees Que lees La sección que lees Con Luisa Iglesias Me parece súper bien Y con estos dos contenidos Vamos a hacer un programa Antológico y maravilloso Y extraordinario Y quizá un poquito más corto Y quizá un poco más corto Que los anteriores Vamos a ver qué tal Vamos a ver O no Vamos con todo amigos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A dos personas solemnes Pero antes de eso Yo me he encontrado cuando he entrado aquí A dos personas que no sé qué pintan aquí Otros que se nos han colado Miguel Ángel, últimamente tenemos policías en todos los lados Y esta vez no vamos ni en barco Y nada, que ahora estamos haciéndolo en nuestro Este programa está grabándolo En nuestro cubículo En nuestro cubículo de dos brazos por dos brazos Y han entrado dos pequeños seres Aquí Animados Bueno, pero es que yo creo que Ha estado muy bien, lo de los polizones estuvo muy bien Entonces, creo que Pues en vez de mandarles para clase Vamos a dejar que hablen Aquí tenemos dos criaturas Que luego van a hacer dos preguntas A nuestras invitadas Luego los escuchamos Pero vamos a presentar primero a las invitadas Con los ojos abiertos Que también están aquí y no sabemos ni quiénes son Yo tampoco Yo he visto que entraban Pero yo digo, bueno Se han sentado aquí, pues venga Vamos a dejar que hablen Puedes hacerte una pregunta esa Claro Yo tengo una pregunta Tienes una pregunta Pues hágala ¿Quiénes son las dos personas que tenemos delante? Que nos lo cuenten ellas Preséntense, por favor Bueno Hola Hola a todos y a todas Mi nombre es Cristina Jómez de la Oliva Y estoy aquí porque formo parte de la Junta de Lampa Y por eso nos habéis invitado Para que hablemos un poquito A que les hemos invitado Nos habéis invitado Os recuerdo No habéis querido porque habéis querido ¿No? Creo que nos habéis invitado Habéis querido porque nos hemos invitado Sí Hemos venido encantado Agradecemos infinitamente que estéis aquí Es un lujo para nosotros Para nosotras también Queremos daros las gracias por habernos invitado Sí, sí Y hemos venido encantadísimas Qué bien Yo soy Susana Soy vocal No soy una jefa como Cristina Ah, por eso Y vengo aquí un poco también a contar mi parte Pero la jefa jefa es Cristina No, perdona Somos un super equipo Somos un equipo Tendremos que decir que somos un equipo Que es lo mejor que nos puede pasar No hace falta que os pedáis Así como nosotros somos el mejor equipo De la Radio Difusión Española Mundial y Galáctica Por este orden Ustedes son el mejor equipo de padres y madres De alumnos del Centro Integrado Padre Antonio Soler Seguro Eso es Además que estas dos personas tan bellas Han estado ya en nuestro programa, ¿verdad? Sí Una de ellas participó en Leyendo un relato En los viajes del CIM Y Cristina estuvo como madre Ella estuvo como madre Madre, sí De algo El programa de contrabajo El programa de contrabajo Inolvidable programa ese, madre mía Yo he venido otra vez encantada Como me lo pasé también ese día Ha repetido No lo he dudado ni un momento Pues genial Y además pues creo que merece la pena Que en nuestro programa Hablemos del AMPA De algo que es importantísimo Una asociación que es vital Para la educación de nuestros hijos Y que... Así que... Lo primero que hay que preguntar Lo primero que... Básico y fundamental es ¿Qué es el AMPA? ¿Qué es el AMPA? Bueno, pues el AMPA Somos una asociación De madres y padres Aunque, bueno De alumnos Aunque a nosotras Nos gusta más Decir que somos Una asociación de familias Porque lo que hacemos Es representar A todas las familias Del cole O sea, desde ya proponemos Un cambio de AMPA A AFA Sí Pues sí Un cambio del nombre A asociación de familias Sí Sí Familias de... De alumnos De alumnos Familias de alumnos Que está representada De AMPA Me parece muy bien Sí, porque además Como estamos en una época Estamos en el siglo Creo, si no me acuerdo mal No recuerdo mal Estamos en el siglo XXI Y entonces las familias Han cambiado mucho Sí, han cambiado mucho Y nosotras Representamos a todas las familias A todas las familias Y bueno, actualmente Somos 85 socios Y socias de AMPA Y bueno En lo que es Pues en la junta Somos 13 personas 12 mujeres Y tenemos solo a un hombre Entre nosotras Por eso hablo un femenino Bendito Martín Bendito Martín El mundo es para el de las mujeres Está claro Esto es así Y así va a ir mejor Claro, por supuesto que sí Y bueno, pues nosotros Somos el puente Entre las familias Y el colegio Intentamos pues eso Ayudarnos Tanto el colegio Como las familias Y las familias al colegio En todo lo que podamos Es verdad Que tenemos 85 socios Y con eso Hacemos muchas cosas Pero si tuviéramos Muchísimos más Dado que somos 300 familias Podríamos hacer Muchísimas más cosas todavía Entonces es muy importante Explicar cuál es nuestra función Porque esto es un poco Como lo de pagar impuestos Que te molesta Como pagarlos Pero que luego repercuten En ti Y en la formación De tus hijos Entonces hay que hacer Ese esfuerzo A principio de curso Que es un nada 22 euros Y eso Va a haber un montón De cosas que vamos a poder hacer Con ese dinero Claro Pues eso Muy bien Muy bien Pues a esas actividades A eso que se va Que se puede hacer Con ese dinero Vamos Qué actividades Tenéis Lo que hacéis Lo que tenéis idea de hacer También un poco Cómo habéis recogido El testigo Quiero decir Porque claro Tenéis ahora Sois una Prácticamente nueva El equipo directivo Prácticamente es nuevo Entonces Bueno pues un poco Cómo habéis recogido el testigo Si vais a variar mucho Lo que se hacía O vais a continuar Con la tarea Etcétera Bueno Muchas de las que estamos Ya estábamos el año pasado También en el AMPA Éramos vocales Y bueno Ahora pues hemos cogido El testigo un poco Además de la junta Y sí Claro Continuamos con Perdón Con lo que se hacía También el año pasado Y este año Pues tenemos propuestas De talleres Para 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 los alumnos Para las familias Para los padres Las madres Para los profesores También Y Y luego también Bueno Como ha dicho Susana Como somos un puente de unión Pues tenemos reuniones Con el equipo directivo Para intentar un poco Darle el feedback De las familias Propuestas de mejora Para Para que eso acabe Repercutiendo En En el alumnado Y qué actividades Susana Nos puedes Concretar Las actividades Esos talleres En qué consisten En fin Pues hemos hecho Un taller De Gestión de las emociones Otro de Snack de movimiento O sea La importancia De Moverse estos niños Que están todo el día sentados O estudiando Etcétera Y en el futuro Querríamos hacer Un taller de Postura Postural Sí De resolución de conflictos De resolución de conflictos Y de violencia digital Porque ahora Claro Eso estaba yo pensando ¿No? En cómo estáis Abordando el tema Digital ¿No? Que tan complicado es ¿No? Sí Pues tenemos además Una mamá De Lampa Que se dedica a ello Y es una de las propuestas De violencia digital De redes Claro Y queremos que también O sea No solo sea a nivel familiar Sino que también entre en el cole Y pueda llegar a las aulas Y de ese taller Dentro de las aulas Muy interesante Es que la realidad es que en el centro El potencial de las familias Es tan grande Que es una pena no utilizarlo Sí Es muy importante además Sí Porque Como decíamos Las familias No son De ahora No son como las de antes Con sus pros Y con sus contras Pero Las familias de ahora Todas las personas Están muy bien preparadas Sí Y el nivel que tenéis De padres Ahora mismo Sois personas muy formadas Con mucha sensibilidad Y con además Implicación en la educación Implicación en la educación Por supuesto Y ahora vamos Si os parece A la educación Musical Específica Nuestra Y yo creo que podemos Podemos para eso Tenemos Oye Tenemos a estos dos seres Tan bonicos Sí Pequeños Ahora es el momento ¿Queréis contarnos algo? O preguntar algo Hasta las dos Venga usted Póngase en este micro Y preséntese usted ¿Quién es usted? Me llamo Alejandra Muy bien ¿Y qué tocas Alejandra? ¿Qué tocas? Toco el violín Tienes que manejarlo Con una destreza ¿Eh? ¿Y en qué curso estás? En tercero de primaria Y primero de elemental Muy bien O sea que acabas de llegar Al cole este año Qué bien ¿Te está interesando Lo que estamos contando? Sí ¿Te interesa? A lo mejor ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Quién le vas a hacer una pregunta? A Susana A la Susana A la Susana Cuéntame ¿Cómo os organizáis en casa Para hacer las tareas? Para hacer las tareas De instrumento Sí Pues mira yo tengo dos hijas Que tocan instrumento de viento Las dos La mayor Se organiza muy bien No hay que decirle nada Y ella Estudia sola La pequeña Le cuesta un poquito más Y entonces Pues hay que ayudarla Hay que ponerse Hay que motivarla mucho Para que se ponga a estudiar Yo que soy exalumna Del conservatorio Intento siempre tener Como un equilibrio De una No una exigencia muy brutal Pero si una disciplina Que les guste Pero que no Sean vagas O sea Es un poco difícil Este tema Porque entiendo Que cuando sois pequeños Cuesta ponerse a estudiar Entonces hay que hacerlo En caja de bolilla Con mano izquierda Con mucha mano izquierda Y tú ahora te pregunto Y a ti Y tú cómo lo llevas Lo de las tareas Del violín Y las del coli A ver Muy bien Mira que bien O sea que te organizas bien No Ni mamá ni papá Te tienen que decir Que te pongas a tocar nunca A veces A veces Bueno Bueno es que es humano Pero es que eso es lo normal Claro, claro, claro Es que cuesta mucho trabajo Hay que soplar el arco Hay diuros No Hay que sacar el arco Y luego frotarlo Como si fuera Una lámpara Maravillosa Mágica Muy bien Muy bien Alejandra Muchas gracias Por tu participación Gracias Y tenemos Y tenemos a otro A otro polizón aquí Con nosotros Uno que se esconde aquí En la sala A ver Tenemos con nosotros Ahora es un chico Es el único chico En la sala Aparte de la voz femenina Muy bien traído Yo Beatriz Muy bien A ver, preséntate Yo soy Mateo Muy bien Y Mateo que toca Toco el piano Toco el piano ¿Y en qué curso está Mateo? En tercera de primaria Y en primera de elemental Anda, igual que Alejandra Sois compañeros, ¿no? Sí Muy bien ¿Y tú tienes alguna pregunta que hacer? Sí Adelante A Cristina supongo que le quieres hacer la... Sí A ver, a ver, a ver Cristina ¿Qué toca tu hija? Pues mi hija toca el contrabajo Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos ¿Es más grande que el piano o...? O... Depende Depende de cómo lo mires ¿Y se sopla el contrabajo o no se sopla? No No se sopla No se frota ni con un arco No se sopla No se frota ni con un arco Y tú no tienes una curiosidad para Cristina con eso del contrabajo y que... A ver, a ver, ¿qué se te ocurre que le puedes preguntar con ese instrumento tan grande? Lo está pensando, Mateo ¿Cómo hacéis para tocarlo cada día? Eso está bien Muy buena pregunta, Mateo Muy buena pregunta Se nota que te la has pensado, está muy bien Muy bien Pues mira, mi hija Somos muy disciplinadas las dos Ah, sí? Y digo las dos porque yo me uno a ella cuando toca el contrabajo Y bueno, ella toca casi todos los días Su media horita, tres cuartos de hora y muy disciplinada Y bueno, ella es feliz tocando el contrabajo Así que muy bien Hemos tenido un maestro y ahora tenemos una maestra Dos profes maravillosos y aprendiendo de ellos Muy bien, pues ahí está la labor, ¿no? De los padres de los músicos, madre mía A acompañarles, ¿no? A acompañarles Yo no soy música, pero bueno, ahí Bueno, pero hay que estar ahí Hay que estar porque no es nada fácil Y si lo saben desde el principio El hecho de la constancia, ¿no? Sí, todos los días Tocar un ratito Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, sí Hay días mejores y días que te apetece menos Pero bueno, como todo Muy bien, pues eso es un lujo también para nuestro centro Que las madres y los padres de la asociación Y los que no son de la asociación Las familias estén implicadas Claro que sí Porque es que es muy difícil la tarea Yo casi ya la tengo hecha Bueno, no casi Yo ya la tengo hecha Él ya la tenía hecha, pero ha decidido Bueno, eso es Eso es, así que genial ¿Qué más cositas, Beatriz? Más curiosidades para... Con nuestras invitadas De excepción Yo creo que nos pueden recomendar cosas Somos... Somos... El programa se llama Cuentos y Música, claro Hemos escuchado La pasión según San Mateo de Bach Que nos ha propuesto Susana, ¿verdad? Sí Aparte de esta música tan increíble Pues cuéntanos ¿Qué música te mola a ti escuchar? Bueno, si no es una sana, puede ser Cristina Que Susana ya nos ha dicho la pasión Bueno, pues muy bien Yo os he dicho la pasión porque yo soy muy de Bach De toda la vida De toda la vida Genial, genial Me parece como la obra cumbre de la historia de la mosca Bravo, pues te parece poco Entonces me apetecía proponer esto, pero bueno Y pues está muy bien propuesto Además usted es buena música O sea que buena cantante también Porque aquí lo que sí que ha pasado es No sé para qué le dices nada Susana, porque es que ahora te va a hacer cantar Es que lo estoy viendo No, no, ella si quiere cantar Por supuesto tiene el microe para cantar No voy a cantar, de verdad que no voy a hacer eso No pasa nada Pero bueno, que estás en el coro también, ¿verdad? O sea, eso sí Bueno, el coro de Lampa estaba Ahora, este año yo no estoy No, es que la vida no da para todos No da para todos, claro Bueno, y que, Cristina, que escuchas, que lees, que cosas nos recomiendas Bueno, yo os recomiendo una canción que me gusta mucho Que se titula La delicadeza Es de Marwan Y la he elegido porque en este mundo que estamos ahora Que estamos tan centrados, ¿no? En nosotros mismos Pues hay que mirar un poco más hacia afuera Y ver, pues intentar entre todos construir un mundo más bonito Más justo y más humano Y un poco la delicadeza trata sobre eso Y por eso la he elegido Un canto a la esperanza Y a la importancia de tener un mundo mejor Ah, qué bonito Pues con esa música vamos a cerrar luego Pero antes de eso Hablemos un poquito de cuentos, de literatura ¿Qué leéis a vuestros hijos? ¿Qué les habéis leído? ¿O qué leéis vosotras? ¿Qué leéis vosotras? Que a estas alturas de la vida no creo que lea mucho a sus hijos Exactamente Bueno, eso, a ver ¿Cómo está el tema de la literatura en casa? De la lectura Bueno, somos dos lectoras empedernidas Nos gusta mucho leer Tanto a Susana como a mí Y yo, más que un libro Bueno, que también quería proponer Bueno, proponer a una escritora Que es Almudena Grandes Que se murió hace un par de años Y bueno, cualquier libro de Almudena siempre es recomendable Y bueno, a lo mejor el último Pues uno de los últimos Los pacientes del doctor García O Malena es un hombre de tango Hace ya un montón de años que lo leí Pues cualquier libro de ella Sí Yo recomiendo que además es el libro Que más he regalado en los últimos dos años Porque quiero que todo el mundo se lo lea El olvido que seremos Oye, a mí no me lo has regalado De Faciolincia y Bea A mí tampoco Este cumple cae El olvido que seremos Yo he visto la película, ¿no? Sí, hicieron la peli después Pero el libro es una maravilla La peli es increíble Que todo padre debería leer O sea, debe ser obligatorio para todos los padres Leer este libro Cuando me lo regales, lo lees Claro Prometido queda Ya tienes el regalo Y hay muchos testigos, ¿eh? Es que es una historia maravillosa esa De verdad, sí, sí Maravillosa Un padre maravilloso Que deja a sus hijos ser Y bueno, es un libro que Que todo el mundo tiene que leer No nos hago Pero ha dicho que Una cosa muy, muy importante Y yo creo que con esta reflexión Podemos ir cerrando Deja a sus hijos ser Qué importante es eso Sí Qué importante Vaya nivel Pues sí Vaya Vaya Un ratito que hemos pasado, ¿no? Aquí con las mamás de Lampa Pero Sí Vamos a dejar que digan unas últimas palabras Vale Pero antes de decir ya las palabras Alejandra Que yo creo que ¿Tú estás leyendo ahora algo? Ahora que yo la veo por aquí ¿Estás leyendo alguna cosa que te gusta? Sí, el libro de ciencias Sí Estoy leyendo Ana Cadabra 4 Toma ya Muy bien Y Mateo Eso significa que te has leído los tres anteriores Sí Qué bien A ver Mateo ¿Tú estás leyendo algo? Sí Yo estoy leyendo el libro de Elige tu aventura de Among Us ¿Ves? Mira qué bien Pues aquí tenemos también el ejemplo de lo que leen nuestros alumnos ahora Muy bien ¿Y qué decíamos? Más cositas que nos cuenten, ¿no? Nosotras queríamos que nos dejarais un poquito, un tiempito para hacer un poco Pero usted ya sabe que la radio como es la vida, el tiempo es... Oro Pues ese oro te lo dejamos Pero tenemos que hacer un poco de propaganda de Lampa para que la gente se apunte Claro, para eso, claro Claro Entonces, el AMPA Hemos dicho que es un puente entre el cole y los alumnos Y hacemos un montón de cosas que a lo mejor la gente no es consciente de que hacemos Pero igual se van de viaje la banda a Oviedo Y hay dos personas La banda a Oviedo y no me he enterado Fíjate Y de repente hay alguna persona que le cuesta económicamente ir Y pues el AMPA de manera anónima aporta y ayuda para que nadie se quede sin hacer ninguna experiencia que se hace con el cole Si por ejemplo también se ha pedido colaboración para pagar algún autobús O echar una mano en algún concierto Alguna merienda Alguna merienda Lo del fútbol también Las meriendas Pues ahí estamos para ayudar y para aportar Las fiestas de final de curso Y esto es con las poquitas aportaciones que tenemos Pero es verdad que si el 100% de la gente pagara el AMPA Podríamos hacer muchas más cosas Como por ejemplo los recitales A los que siempre aportamos 3 o 5 euros Pues quizá podrían ser gratis para todo el mundo Podríamos contratar talleres interesantes para nuestros niños Que al final son como los atletas profesionales Pero de música Pilates Más inglés Estos niños que viajarán por el mundo Y podríamos contratar muchas más cosas Si todos colaboráramos O más fiestas O más fiestas De otoño Chocolatadas Castañadas Y un poco más de reunión De familias Y el colegio Que sea todo La verdad es que la cuota es 22 euros al año Que es que no es nada Y sí que es verdad que ese dinero repercute En toda la comunidad En toda la comunidad educativa Tanto en las familias Bueno, sobre todo en el alumnado Sí Entonces animamos a las familias A que se asocien al AMPA Al AMPA Por favor A partir de ahora el AMPA Bueno, esto supongo que Para que se llame AMPA ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé A lo mejor tendréis que cambiar vosotras Eso es Tendremos que ver qué hacer Y lo haremos Sí Claro Pues eso está muy bien También Os animamos a participar En el AMPA Tenemos diferentes Yo ya digo AMPA Directamente Tenemos diferentes comisiones Pues del comedor De la ruta Convivencia ¿Qué más? Se lo tengo que apuntar De administración Consejo escolar Bueno Promoción Y entonces siempre Aunque somos 13 Pero cuantas más manos Y voces Pues mejor También podéis Es verdad Porque yo por ejemplo Que estoy en la comisión De promoción Y de De puente con el ayuntamiento Con el pueblo Para hacer actividades comunes Este cole por ejemplo Pues le faltan Es muy singular Tiene cosas muy buenas Pero le faltan espacios Y le faltan cosas Entonces Estos niños que están en bachillerato Que tienen horas libres Tal Que no tengan una biblioteca En la que estar Pues ya hemos pedido Al ayuntamiento Que por favor No una biblioteca No hace falta una biblioteca Una sala de estudio Para que aprovechen el tiempo Estamos hablando con ellos Hacemos muchas cosas Que a lo mejor no se ven Y que tardan en germinar Lo que vamos plantando Pero que ahí están Entonces cuanta más ayuda tengamos Pues muy agradecidas Que al final Somos todos En la comunidad educativa Claro Y además claro Somos madres trabajadoras Con nuestra familia Con nuestros hijos Y nos cuesta a veces Sacar tiempito Pero Es que esto es casi un trabajo A tiempo completo Bueno Pero están en buenas manos La AFA está en buenas manos Yo creo que sí Nos llevamos muy bien Y somos un equipo muy bueno Sí Somos un equipo Vamos a darles el beneplácito Un aplauso Pues nada Muchísimas gracias Muchas gracias Y también a los dos polizones Que tenemos aquí En el cubículo Cristina, Alejandra Y Mateo Y a vosotros por invitarnos Muchísimas gracias Y por dar voz a las familias Sí Nos vamos con La delicadeza Si la suerte Se parara a esperar Si tuvieran corazón Nuestras fronteras Si los bancos Nos quisieran rescatar Si algún día La niñez se repitiera Si la chica Si la chica La que no dejan salir Con el joven marroquí Lo consiguiera Si los hombres Que van a ningún lugar Encontrarán Alguien que los detuviera Si Sabina Si Sabina Nos prestará Su bombín Si tuviera Premio La delicadeza Si esta noche Tú hicieras El favor El favor De escapar De mi cabeza Si la pasión Se olvidara De ser Tan pasajera Si el maltrato Solo fuera un tumor Que remitiera Si el sufrimiento Al ver no sufrir Nos comprendiera Si las palabras Más bellas Por fin Nos definieran Querida Beatriz Vaya Con esta delicadeza Que estamos escuchando Que nos ha recomendado Cristina Vaya un momento Tan bonito Que hemos vivido Pues si Ahí hemos estado Con Susana Con Cristina Y con dos polizones Alejandra y Mateo Los polizones Estaban y no venían en barco Estaban aquí Nos los hemos encontrado En el cubico Cuando hemos llegado Yo creo que vamos a encontrar más En todos los programas Que nos vienen Pues oye Bienvenidos sean Que será el séptimo El séptimo El siguiente es el séptimo Pero bueno Vamos a acabar esto El séptimo de caballería El séptimo de Pero antes de eso Tenemos que ir acabando Este Este breve Pero intenso Pero antes de acabar Tenemos una sección Que hemos hablado antes Que vamos a introducir aquí Que ya Bueno es vieja La tercera entrega Y es el que él es Pero esta vez tenemos Una invitada De lujo La primera invitada Porque antes eran Invita dos Invita dos Hemos invitado a dos Ahora empecemos Una invitada Que bueno Que ha sido Profe del centro Ha sido secretaria del centro Y se llama Luisa Iglesias Tenemos mucho cariño A Luisa Y la verdad es que Le mandamos desde aquí Un abrazo gigante Lo van a escuchar Porque esto está grabado Esto cuando lo grabamos Me parece que fue en el año Del señor De dos mil Ciento No Perdón Hace mucho tiempo Dos mil ciento No ha llegado Exacto No sé si sabes Que estamos en el dos mil Dos mil uno Dos mil uno Dos mil uno Dos mil dos Bueno pues eso Vamos con Luisa Vamos a escuchar Su recomendación de lectura Su recomendación de lectura Que Bueno ahora Ahora busco el título Porque Bueno es de María Montesinos Pero no vamos a dar más pistas Porque es ella la que nos lo tiene que contar Pues muy bien Pues eso ahora Ahora nos lo va a contar ella Con todo lujo de detalles Y además es un placer escuchar Porque Ya veréis que voz Es una voz maravillosa Y habla Y se explica muy bien Y dice las cosas muy bien Y además la recomendación Creo que será interesante Para todos Vamos a Introducir A esta Este que lees Esta sección Con un poquito de música Con un poquito de música Que nos ha recomendado La propia La propia Luisa Pues ahí va Un Albrecht Meyer Tocando Madre mía La serie pianga Es increíble como toca Qué cosa Impresente Empezamos Una nueva entrega De esta sección Que inauguramos La temporada pasada ¿Qué lees? Que además nos gusta tanto Beatriz Y a quien tenemos aquí Para que nos cuente Cosas interesantes Sobre algún libro Pues mira Ahí tenemos a otra mujer Se llama Luisa Iglesias González Hombre Luisa Iglesias González ¿Te suena el nombre? Claro que sí Me suena Me suena ¿De qué? Pues no lo sé Creo que Ah ya sé por qué Sí Ya sé por qué me suena Ha estado con nosotros De profesora de matemáticas Ni más ni menos En dos épocas En el CIMP Y además Estuvo de secretaria Esa gente que maneja Que apunta cosas Y que maneja las Los dineros Los dineros Pero aquí la hemos traído Por cero euros No Masiva Claro Aquí Todo el mundo que viene aquí Viene contratado Por cero euros Masiva Pero además de todo eso Tiene una cosa en la cara Maravillosa Sí Tiene una sonrisa preciosa No por favor Me voy a poner colorada Pero Miguel Ángel Yo tengo una pregunta Hombre Ya me imaginaba A ver Escucha la pregunta Luisa Yo quiero saber ¿Quién es Luisa Iglesias González? Bueno Ya Sí, sí Adelante Es mi turno Es tu turno Bueno Después de Tanta De esta presentación Maravillosa Pues Luisa Iglesias González Es una mujer Que se siente Inmensamente feliz Hoy De estar aquí Con dos personas Tan queridas Qué bonito Qué bonito Genial Sí, porque todo el mundo Se define como Luisa Iglesias Es una profesora Luisa Iglesias Y yo creo que Somos mucho más Que nuestra profesión Somos personas Somos personas Ser personas felices Ya ni te cuento Claro Eso es maravilloso Y además poder Poder encontrarnos Tres personas Que sabemos Que estamos a gusto Y que podemos hablar De cualquier tema De cualquier tema Y en este caso Sobre la lectura La lectura Y la literatura Que tanto nos gusta Y que sabemos Que tú eres Una gran lectora Porque pasó por el ¿Te acuerdas Beatriz? Que pasó por el programa De Valencia En Valencia El último programa De la segunda temporada Leyendo un fragmento De Tuareg De Alberto Efectivamente Efectivamente Muy bien dicho Bueno, muchas gracias Pues nada Aquí estamos Para que nos cuentes ¿Qué lees? Pues ahora mismo Estoy leyendo un libro Que se titula Una decisión inevitable Toma ya Es un libro De María Montesinos Una escritora Española Más o menos De esta edad Indefinida En la que yo me encuentro Muy bien Muy bien Plena juventud Plena juventud Sí, sí Totalmente Y bueno Es el tercero De una trilogía Que habla De las mujeres Del siglo XIX Que buscaban Por hacerse Un sitio Dentro del mundo Del periodismo Del mundo De la escritura Precisamente Es curioso Probablemente No es mi libro Preferido Entre paréntesis Pongo Pero es curioso Que justamente Me hayáis invitado Y estoy leyendo Un libro De mujeres Que leen Que escriben Y que luchan Un poco de metaliteratura Sí, totalmente Totalmente Entonces Pues Este es el tercero Es el tercero Y bueno Y te has leído Los dos anteriores Sí, me he leído Los dos anteriores El primero Se titula Mi problema Es que se me olvidan Los títulos De los libros El primero Se titula Un destino propio Es una mujer Que quiere ser maestra En comillas Estamos hablando Eso De finales del siglo XIX De 1870 Sí, de Santander Efectivamente Estuve yo el año pasado Eso es maravilloso Es maravilloso Cantabria 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 es Es un paraíso Cantabria Todo el norte Efectivamente En el siglo XIX ¿No? Sí Finales del siglo XIX Momento político Tenso Con la alternancia En el poder De Cánovas Agasta Periodistas Que buscan también Por O sea Buscan Como diría De una manera Políticamente correcta Efectivamente Buscan la imparcialidad Fuera del Paraguas Del poder ¿Lo he explicado bien? Perfectamente De verdad nos dejas Con la boca abierta Luisa Entonces bueno Pues el segundo libro Es una pasión escrita En el que Victoria Velarde Que es la protagonista Pues Es una mujer culta De la alta sociedad Claro Que ha viajado Su padre era embajador Y bueno Y bueno pues cuando llega A Madrid Se mete en ese grupo De mujeres Literatas Que bueno Pues que no siempre Estaba bien visto Que no les dejaban Entrar en el Ateneo Conoce a un periodista Se enamora de él O sea Está bonita También Siempre tiene que haber algo Tiene que haber un poquito De chispa Y bueno Se enamora de él Pero evidentemente No puede casarse con él Porque su padre A pesar de ser un hombre Bastante moderno Para la época Pero No es ese El destino Que quiere para ella Como tantas y tantas Mujeres Como tantas mujeres Madre mía Entonces bueno Cuando lees estas cosas Te das cuenta De la De lo afortunadas Que somos Las que hemos nacido En esta época En esta época Y aún así Y aún así Queda mucho Y aún así Todo lo que Y que no se puede Bajar la guardia No, no, no se puede Sobre todo Que no se puede Bajar la guardia Pues oye Nos dan ganas De leer esto ¿No? Sí Y la siguiente Pregunta Luisa Es ¿Por qué lees? Pues Mira Yo creo que la lectura Para mí Es Dos cosas Fundamentalmente Es entretenimiento Y es terapia Muchas veces También reconozco Que cuando Cuando por el motivo Que sea Mi mente Está muy 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 En otra cosa O mi corazón Muy herido Me cuesta leer Porque la lectura Exige una concentración Que no exige Otras cosas Pero a su vez Si soy capaz De dar el paso Y sentarme delante Del libro Y meterme en esa historia Esa concentración Es lo que realmente Te hace salir De ese posible problema O herida Que puedas tener Y por eso digo Que es terapéutico Y luego te permite Vivir otras vidas Es que es maravilloso Es maravilloso Sí, sí Además constatamos Te sirve como un poco De vía de escape De los problemas cotidianos Y eso Y vivas otra vida Sí Que no tiene que ser mejor Que la tuya Si quiera Porque esas mujeres De las que hablas Seguramente No lo pasaban nada bien Nada Y tenían sus propios problemas Pero bueno Te sirve también eso Es como cuando te pruebas Es un vestido A mí Bueno Me vais a perdonar Pero yo tengo que meter Esta cuña A mí me encanta Probarme ropa Que es algo que todo el mundo Odia cuando va de compras Yo no lo diría No conociendo a Luisa Yo no lo diría No, no, no Sabía que os iba a sorprender Yo sabía que os iba a sorprender Los oyentes que no Conocen a Luisa Porque no la están viendo Es la magia de la radio La magia del medio radio Es maravillosa la radio Entonces Los oyentes que no te conocen Se pierden Una belleza de mujer Bueno, por favor Estás empezando a pasarte Miguel Ángel Yo creo que Yo creo que Que si alguien me ve al salir Va a decir No era esta En cualquier caso Estabas hablando De vestido Sí Cuéntanos Sí, bueno Yo sé que todo el mundo Odia probarse ropa Y a mí me encanta Y entonces mi padre me dice ¿Por qué? ¿Te lo pruebas? Digo, porque en ese momento Es mío Pues es lo mismo Que cuando leo En ese momento Yo soy Victoria Velarde Qué bueno Sí, sí Eso está muy bien ¿Y en qué momento Del día lees? ¿Cuándo te gusta leer? Pues Siempre Por la noche Después de cenar Después de cuando Antes de irme a dormir Yo nunca leo en la cama Nunca Yo leo siempre Bueno, pues en el salón O en la habitación Que sea No me gusta leer tumbada Me gusta leer sentada Y a ser posible Con el libro en la mesa Ah, qué bueno Sí Mira, qué interesante Y bueno, pues Siempre antes de Antes de acostarme Y luego Si puedo Pues a veces también Después de comer Si me siento un ratito Pues también Y luego soy de las que No me importa esperar Cuando voy al médico Cuando voy a Alguna cita Porque yo soy de las que Me llevo mi libro En una bolsita Y ya está Eso es Genial Y para cerrar Esta maravillosa charla Al calor de la buena amistad Y la buena literatura Luisa ¿Qué es lo que leerás Después de De esta trilogía Tan bonita Que has leído? Pues tengo dos libros Que no sé por cuál Me voy a decantar Porque Yo soy Mi género preferido Es la novela negra A mí me gusta muchísimo La novela policíaca Muchísimo Lo que pasa es que A veces tengo que descansar De ella Porque Es demasiado negra Entonces tengo que meter Un poquito De otras tonalidades Sí Sí Entonces tengo ¿Cómo se llama? Uno de Eva García Saedur Turi Que está Está basado Está Basado no Está ambientado En Venecia El Ángel de la Ciudad Creo que es Que bueno Es también de Siguiente a la trilogía De la Ciudad Blanca Del Libro Negro de las Horas Es una escritoria De verdad Si no la conocéis No La recomiendo Eva García Saedur Turi Es vasca Y Y es maravillosa Es una mujer que escribe Fenomenal Y además Que se documenta Fenomenal Que yo eso lo valoro mucho También en los escritores Ese lo tengo pendiente Y tengo pendiente El Nido del Cuco Que es de una Escritora Me parece que es sueca Que se llama Camila Lackberg De Los Crímenes de Yalbaca Que lleva ya Este creo que es El número 11 Esos son los dos Que tengo Con estas recomendaciones Que además De que son para ti Que tú eres la que lo va a leer Son buenas recomendaciones También para todos Así que Pues con esto Vamos a cerrar Este encuentro Tan bonito Luisa Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad No a vosotros Un placer enorme Muchísimas gracias Y un placer Estar con vosotros siempre Hasta luego Adiós Un placer Un placer Bueno pues ahora estamos Escuchando El Adayo de Albinoni Esta música no se ha escuchado nunca Otro de los grandes hits De la música clásica De todos los tiempos Yo recuerdo Cuando era pequeña Esto aparecía En todas las discografías En el mundo Yo creo que era La primera obra Te salía El Adayo de Albinoni Siempre al lado De El Carón de Pájero Hombre Por supuesto No puede faltar Cualquiera de las dos Podría haber aparecido aquí También recomendación De Luisa De Luisa Y aquí está Pues es que nosotros Estamos abiertos ¿Verdad? A todas las músicas Todas A todas las músicas Y bueno Pues aquí ha sido interesante Escucha Muy interesante Nos ha hablado De una decisión Inolvidable De María Montesinos Y de muchas más cosas Más recomendaciones Que ahí están Han quedado Para la historia Para la historia Momento histórico Amigos Sobre todo Porque ahora Vamos a terminar El programa Y será quizá El más corto De la temporada Señores Bueno No vamos a cantar Victoria Porque igual Se alarga un poquito Exactamente Y bueno Tampoco Aquí queda Queda A ver Ustedes Nuestra sabia audiencia Vamos a decir Que ustedes deciden Pero no Decidimos nosotros Decidimos nosotros Porque al final Somos los que estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Exacto Pero sí que es verdad Que para que Para que conste en acta Hemos Hemos escuchado Y lo hemos intentado Y lo hemos intentado No siempre lo conseguimos Y está siendo también Toda una experiencia Porque recordamos Como decimos al principio Que el guión Lo hemos tirado a la basura Lo tiramos a la basura Y vamos aquí Así a pelo Sin saber lo que vamos a decir En el segundo siguiente Pero bueno Yo creo que Con la historia que llevamos Y ya nos conocemos Doña Beatriz ¿Sí o no? Nos vamos conociendo Nos vamos conociendo Bueno pues nada Así que Ahora vamos a partir Vamos a partir Con también recomendación De Luisa Pues si hemos escuchado La Dayo de Albignoni El celebérrimo A Dayo de Albignoni Y también al sonó Al principio Hender Que también es celebérrimo Pues ahora vamos a escuchar Una canción celebérrima Del celebérrimo ¿Quién? Nino Bravo No podía ser otro Grande Enorme Nino Bravo Y yo creo que es La canción de despedida Por antonomasia ¿Con qué nos vamos a despedir? Es un Nos vamos a despedir Si te parece Con un beso Y con una flor Pues estupendo No hay mejor despedida que esa Bueno Sería mejor no despedirse Eso es Como esto no puede ser eterno Porque estaremos aquí eternamente Eternamente Pero Pero sí que es verdad Que Que hemos hecho Un sexto programa maravilloso Cortito Pero Seguro que Bonito Seguro Seguro Pues venga Vamos a despedirnos Beatriz Hasta siempre Hasta siempre Miguel Ángel Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es mi tierra Que empaje Para tan largo viaje Las penas Te sané En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Buscaré un hogar Para ti Donde el cielo Se une Con el mar Lejos de aquí Con mis manos Y con tu amor Lloraré encontrar Otra ilusión Lejos de aquí De ti a viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Que son en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón